Nodal da indirecta a Belinda en su viaje a París con Kazoo. El cantante Christian Nodal deja sorprendido a más de uno con cada canción que saca, ya que si bien teníamos expectativas y una que otra idea, al final todo resultó ser 100 veces mejor. Siendo ahora que se encuentra más pleno que nunca, con una carrera en ascenso, una vida perfecta, junto con su pareja y su hija, en un viaje por Europa. El cantante no solo sorprendió a más de uno, sino que sin duda, dejó a todos con la boca abierta. Sino que en su estancia en Francia, ha querido revelar un poco de las canciones que están por venir, y una que otra que ya salió, en ese mismo tiempo que ha estado en Europa. Siendo que en este caso, publicó un video en sus cuentas, con una música de fondo el cual cantaba todo pulmón. Siendo que la letra reza, tenía que estar bien borracho, y tú con un chingo de suerte patrona de mi corazón. Continuando con un, la herida no más no se quita, ni porque le puse curita. Te quisiera ir buscar, pero no ando pedorita. Siendo que la parte más fuerte para muchos en esta misma canción, rezaría. No sé si ya te habías dado cuenta que aquella vez que te marqué en Julio, fue porque tomé un Don Julio, finalizando con un, pero en mi sano no te amo, pero ya, pero quien sabe, en una de esas tal vez te llame, y es que con dos tenquilas encima. Siendo que para muchos, si bien la canción tiene bastante trasfondo, muchos indicarían que también, podría tener en directas bastante directas a Belinda, su expareja. Y a quien muchos han encontrado un poco de sentido con sus palabras, y eventos que ellos vivieron. Pero dime, ¿tú qué opinas? Gracias. Gracias.